En otro tema, esta semana se dio a conocer que la Cámara de Comercio de Jerusalén firmó un acuerdo con su par de Guatemala. En este primer acuerdo, entre ambas instituciones, se acordó una exoneración y reducción de tasas arancelarias en más de mil productos con los que actualmente comercian estos países. Más detalles aquí. Se espera que este primer acuerdo sea la antesala de un tratado de libre comercio que se está negociando entre ambas naciones. El acuerdo estaría listo para ser firmado en el año 2020. En el acuerdo destacan una cantidad de productos del sector agropecuario, así como algodón en fibra y tela. En la actualidad, el intercambio comercial entre Guatemala e Israel se encuentra en 35 millones de dólares anuales. Los rubros que la nación centroamericana mayormente exporta a Israel son productos naturales, agrícolas y textiles.